Día de lluvia, llegamos hasta el campo Escuela Callejones a una hora al sur de Santiago de Chile para ser testigos de una hermosa actividad. Y a ese scout se reúnen aquí para plantar árboles, reforestar. Vamos a conocer este proyecto en esta nota del Patio Scout, vive el movimiento. Pancho, cuéntanos, ¿qué consiste este módulo? Bueno, este es cruzar la atmósfera del programa E-Todo por el Planeta. Lo que consiste en que, bueno, los que están acá son un poco la capa de ozono y los chiquillos son todos estos rayos UV que van traspasando la atmósfera y tienen que pasar de un lado para otro sin que los toquen. Ah, entonces son las barreras. Sí, esas son las barreras que nos protegen porque estamos viendo todo lo que es cambio climático y todo eso. Así que esa es la modalidad del juego principalmente. Y después pasamos a una parte que es más reflexiva para ver cómo es el proceso del cambio climático, cómo afectan, cómo pueden ser ellos factores de cambio y cómo ellos pueden ayudar a evitar el calentamiento global y todo lo que significa eso. Bueno, todo eso del calentamiento global que es súper importante poder conversarlo pero también una forma práctica de entenderlo es a través de un juego. A través del juego, sí. Al final los chicos aprenden haciendo. Y esto es aprender haciendo porque al final ellos están jugando. Ellos todavía no se les explican qué era lo que estaban haciendo al medio ni qué se trata de atravesar al otro lado. Pues después, ahora que se junten, van a darle un sentido de todo lo que estaban viviendo. Y eso es lo entretenido y ese aprendizaje por la acción, por lo que buscamos al final. Música Bueno, este módulo se llama Aliadas y Juntas Es otra de las actividades que aquí en el campo Escuela Callejones, como podemos ver Están los participantes en distintos sectores haciendo cosas Y es bien interesante porque están armando una fogata Pero quien está a cargo de esto es Catalina, aquí la encontramos Para que nos pueda contar, hola Cata, en qué consiste este módulo Lo primero del módulo es un juego que se llama Cambio Climático Donde uno de nuestros miembros beneficiarios hace como cambio climático Entonces los otros se paran en una fila y le preguntan Cambio Climático, qué está pasando Y depende de lo que salga del azar, puede ser nada, que se quedan quietos Huracán, tienen que dar dos pasos hacia atrás Y ola de calor, quedarían solo un paso hacia atrás Entonces el objetivo es que lleguen a pasar al cambio climático En esto podemos concluir cómo el cambio climático afecta de manera distinta Pero de todos los afecta igual Y la segunda parte es con las fogatas Es una cosa ya práctica también Claro, tienen que hacer entre los grupos sus dos, tres Y como son de distintas formas Ellos después hacen como, no, es que están menos dañinas Se les empieza a preguntar así Porque ya no deberíamos hacer fogones Porque es peligroso Entonces se busca que tomen las medidas necesarias Por ejemplo, han salido las conclusiones de poner latas abajo Después nos contaron unos que ponían un saco de dormir y capas de tierra Entonces es para que tomen conciencia de cómo afecta también a los suelos Los fogones, más que nada Bueno, bien interesante O sea, de hecho, todas las actividades que se están haciendo acá Invitan a la reflexión y posteriormente a la acción O sea, no solamente quedarse con la idea de que Ah, esto está bonito, bueno, malo Sino que cómo podemos seguir aportando la construcción de un mundo mejor De un medio ambiente más sostenible también Claro, aquí estamos todos por el planeta Entonces esto es lo importante de que todos los módulos están enfocados en distintas áreas Por ejemplo, esta atmósfera, este mosquito Entonces, reforestación Entonces está todo enfocado en que seamos un aporte al cambio climático, al medio ambiente Excelente, muchas gracias Cata Vamos a seguir recorriendo este campo de escuela Aquí en esta actividad muy interesante Por supuesto, cuidando el medio ambiente Que les vaya bien Adiós Gracias 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 Quiera Ferrari que está aquí con nosotros en la Encargada de este proyecto de Reforestación, que era un Proyecto muy interesante, un proyecto Que llama mucho la atención Porque de partida se ve Que quienes conocen callejones Pueden desconocer ese fondo Si, se ven Muchos árboles menos Uno está acostumbrado en callejones, caminar Entre los callejones quedan estos árboles gigantes Que son las cecuellas, pero Con los últimos eventos recientes que ha Llovido mucho menos, el cambio climático y además Que estos árboles ya están muy 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 grandes Muy viejos, han tenido que ser Talados por seguridad de todos quienes Asisten acá callejones Entonces, no podemos dejar un espacio sin Árboles, entonces por eso tenemos este Proyecto de Reforestación, que está Acompañado por todas por el planeta Donde se están plantando especies De este lugar, que son Quillay, Pimiento, Boldo Y Peum, son cuatro, porque además Es algo interesante, podemos avanzar Y acercarnos hasta el lugar, vamos Aquí vamos caminando con Chiara Que de hecho Allá hay un grupo Y durante todo el día han estado rotando Para tener su tiempo de poder Hacer el hoyo, plantar su arbolito Porque se están armando subcampos Que son espacios para después Poder acampar acá Sí, estamos aquí habilitando Nuevos lugares Espacios para poder acampar Espacios para poder utilizar Pero es un sector nativo Porque estas son especies exóticas Y estas especies nuevas Que se están incorporando a callejones Son especies propias del lugar Que están adaptadas a este clima Entonces van a tener más fuerza Para adaptarse al cambio climático Y a la falta de agua Que está teniendo hoy en día callejones Claro, o sea, de hecho Hoy está lloviendo Pero es circunstancial Oye, ah, y estos son exóticos Estos árboles que vemos acá Sí, estos árboles los trajeron de Europa Hace muchos años Hace como más de 50 años Desde que se creó callejones Varios pasajistas Estuvieron construyendo este sector Y entonces trajeron árboles Que asemejaban el lugar de donde venían Entonces todas las especies Son desde Europa Claro, y ahora vemos que se ha hecho Como parte de todo este proyecto Este sendero, este camino No sé si se alcanza a apreciar Que es el camino que va a permitir Acceder a los subcampos Que son árboles Bueno, los que se están poniendo aquí Se espera que en el tiempo ya Obviamente Tengan una altura 5, 6, 10 metros 10 metros Unas copas muy grandes También como de 5, 6 metros Y bien densa Entonces nos va a servir mucho Para poder Bajar el nivel de temperatura Capturar mayor cantidad de agua Va a ser un beneficio tremendo A este sector de callejones Con subcampos Que se proyecta Pueda acoger a 200 personas Cada subcampo Lo que no es menor Y que permite también Habilitar un espacio distinto Más natural Y además con algo muy bonito Que es que son guías Escabos También lobatos Golondrinas Pioneros caminantes Que han venido hasta acá A ser parte del proyecto Bueno, aquí Todos los lobatos Golondrinas Van a crecer Junto a sus árboles Y cuando ya estén más grandes Y sean parte de adultos Del movimiento Van a poder acompañar A sus propios miembros De beneficiarios Para que ellos vean Cómo creció Callejones Y también invitarlos A generar más espacios Como este O sea que bien bonito Además tenemos Cada subcampo Tiene el nombre del árbol Y una pequeña descripción Para que todos quienes Vengan acá Reconozcan las especies Y sepan Cuál es su valor Hormonal También tienen aromas Diferentes Que le da unas propiedades Más entretenidas Estos campos Porque cada arbolito Tiene un aroma distinto Y propiedades diferentes Más menos densa Las copas Con más sombra Altura Aquí va a ser bien variado ¿Cuánto tiempo se espera Más o menos Que estos árboles Ya más Uno pueda visualizar Un subcampo Que de esa sombra Y que uno diga Ya no son arbolitos Árboles pequeños Que se entiende Que también tienen su tiempo Para crecer Claro Como todo árbol Tanto nativo Como exótico Demora su tiempo En crecer Y generar una copa grande Porque primero Tienen que adaptarse Al lugar donde están Y ya cuando se afirmen Bien las plantas Van a crecer Yo estimo Que entre 5 y 10 años Ya vamos a ver Un árbol Donde puedo decir Ah vamos a comer Debajo de esas sombras Sí Obviamente hay que cuidar Los arbolitos No solamente hay que plantarlos Hay que regarlos Hay que ver Que no tengan Problemas fitosanitarios O sea No es solamente plantar Sino hay que hacerle Seguimiento a estos árboles Hay que cuidarlos Sobre todo en verano Que es el momento Que es el momento Que tenemos más sequía Ah de la lanza de versilla Y tú también ¿Y tú también? También Oye ¿Qué tal esta experiencia De colaborar con el medio ambiente En el campo Escuela Callejones Y plantar un arbolito? Muy bonito la verdad Se siente Deja una tranquilidad adentro Por ayudar de alguna manera Un poquito Como un aporte Al caneta Sí ¿Y en tu caso? Es fuerte también Porque llevo viniendo acá Hace años Y antes todo esto Era bosque Y árboles Y ahora llegar Y verlos pelados Es fuerte Y estoy contento De poder haber ayudado En el proceso De reforestación De todo esto Y no olviden suscribirse A nuestro canal de YouTube